Música Me voy a pegar un headshot, los nuestros no lo entiendo Un día estamos bien, al otro despidiendo Me voy a pegar un headshot, los nuestros no lo entiendo Un día estamos bien, al otro despidiendo Estoy esforzándome por cambiar Por esa promesa que hice, que pensé cumplir Ya no quiero volver a estar mal La ansiedad es muy jodida, no me deja respirar Quiero que se acabe mi puta vida Quiero que se acabe esta pesadilla Ya no quiero que más nadie esté de rodilla A nadie le falte un plato de comida Me voy a pegar un headshot, los nuestros no lo entiendo Un día estamos bien, al otro despidiendo Me voy a pegar un headshot, los nuestros no lo entiendo Un día estamos bien, al otro despidiendo Me voy a pegar un gesto, los nuestros no lo entiendo Un día estamos bien, al otro despidiendo Me voy a pegar un gesto, los nuestros no lo entiendo Un día estamos bien, al otro despidiendo